Continuamos con la serie que iniciamos hace ocho días que se llama la soberanía de Dios y el tema que es el número dos se titula el origen de la maldad ese es el título o el tema, el origen de la maldad hemos establecido que Dios es soberano, que significa soberano? que el hace las cosas como el quiere, cuando quiere, de la manera que el quiere y a la hora que el quiere que el no le tiene que pedir cuentas a nadie, no le pide consejo a nadie el es autosuficiente y su omnisciencia que todo lo sabe y su omnipotencia lo capacitan para ser soberano si? porque es todo poderoso, todo omnisciente, omnipresente pero si el es omnisciente, si Dios es Dios todo lo sabe, el es omnisciente cuando el hizo a ese ángel maravilloso que no tiene, no es rojo ni tiene cuernos ni tiene cola y una punta en la cola ni trae un trinche no, Satanás su nombre primario fue Luzbel que significa luz bella luz de la mañana y era el ángel más hermoso y más poderoso al cual Dios le delegó que cuidara las huestes celestiales ahora, viene aquí una pregunta si Dios es omnisciente y todo lo sabe él sabía que Satanás se le iba a revelar si o no si pero entonces viene una pregunta difícil de contestar pero que la Biblia nos deja entrever de una manera muy especial de que si él sabía que Satanás se iba a revelar porque él lo creó si él ya sabía le voy a contestar esa pregunta con dos ejemplos usted sabe que los hermanos Wright inventaron el aeroplano el avión eso estaba en sus mentes ellos comenzaron a diseñar y hacer pruebas finalmente lograron que un aeroplano despegara despegara y volara y ese fue un acontecimiento extraordinario entonces la pregunta es si esos hermanos que diseñaron el aeroplano hubieran sabido que unos fanáticos religiosos iban a tomar dos jets y los iban a estrellar contra dos torres en los Estados Unidos en Nueva York iban a matar a más de tres mil personas si ellos en el supuesto que ellos hubieran sabido de todas maneras lo hubieran diseñado el aeroplano otra Henry Ford fue el que promotor diseñador fabricante del automóvil si él hubiera sabido que algunos iban a usar el automóvil para secuestrar gente de todas maneras lo hubiera inventado si Henry Ford hubiera sabido que iban a cargar un automóvil con treinta kilos de dinamita y luego lo explotaron en frente de un edificio iban a asesinar a niños inocentes él de todas maneras hubiera creado y fabricado el automóvil ¿qué piensa usted? o sea yo le contesté la pregunta difícil con dos preguntas bien sencillas otra pregunta ¿dónde se originó la maldad? ese es un es uno de los misterios más extraordinarios en la historia de la humanidad ¿dónde se originó la maldad? la Biblia deja entrever un poco acerca del origen de la maldad pero es certera en Ezequiel 28 si usted va conmigo en el capítulo en el versículo 14 y 15 Ezequiel 28 14 y 15 dice así tú querubín grande esta es una referencia en primera instancia a un rey el rey de tiro que era un rey malvado sin embargo el 99.9 de los teólogos en la historia del cristianismo y de los rabinos en el antiguo testamento y de los rabinos actuales concuerdan de que este querubín esta alusión al rey de tiro que cuando le llamó querubín se estaba refiriendo de una manera profética a luzbel a satanás al enemigo al diablo dice tú querubín grande extraordinario protector poderoso yo te puse en el santo monte de Dios en la habitación de Dios ahí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas aquí las piedras de fuego se pulizan a los ángeles allí te paseabas tú en medio de la creación angelical y él era el ángel guardián era el ángel que llevaba toda la alabanza a Dios y luego dice en el versículo 15 perfecto eras esta frase perfecto eras se tradujo del hebreo tamim que significa sin defecto como era este querubín protector sin defecto significa sin tacha significa perfecto moralmente es decir cuando Dios lo hizo lo hizo sin defecto sin tacha y lo hizo perfecto en su aspecto y en su carácter moral es decir los pensamientos las actitudes los deseos siempre eran encaminados hacia Dios pero noten que está en tiempo pasado perfecto eras porque sucedió algo en algún momento en la historia de las huestes celestiales dice en todos tus caminos eras perfecto desde el día fíjate desde el día desde el momento que fuiste creado este verbo crear se tradujo del hebreo vará que significa crear de la nada de la nada así como cuando Dios dijo sea la luz y de la nada fue la luz fíjate esto tiene muchísima más lógica que pensar que todo nació de una explosión en el universo y que explotó la materia el universo explotó bueno quien hizo la materia hasta ahorita los científicos no saben ni que onda con eso y tiene más lógica vamos a ponerlo así creer que fue creado de la nada a que todo salió de una explosión explotó el universo el Big Bang que le conoce se conoce y explotó el universo y salieron las flores de colores y bien bonitas y de pronto salieron los pajarillos volando y de pronto pues este salió por allí un protosuario fue evolucionando este se hizo una rana este y después se hizo un mono y saliste tú perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado de la nada Dios te creó dice hasta estoy en el versículo 15 que sea yo en ti maldad hasta esa palabra hasta hubo un momento no se sabe que momento fue no hay un registro pero eso no importa lo que importa es que es una cosa real la maldad que nosotros vemos hasta que sea yo esta palabra hayo se tradujo del hebreo matzah matzah con t s a y matzah significa apareció que apareció hasta que se hayo hasta que apareció que la maldad también significa se presentó se presentó un momento en que se presentó en el corazón de este querubín protector y esto es un misterio esto es un misterio un misterio es algo que está que está escondido y esto es un misterio pero es real el hecho de que sea un misterio no significa que no existe por ejemplo hay muchos virus que atacan la salud de los seres humanos los médicos se parten la cabeza se rompen el corazón y el deseo de querer encontrar la cura para enfermedades que siguen siendo incurables y la mayoría de esos virus destructivos tienen un origen desconocido ellos no saben de donde provino por ejemplo el sida se cree es una teoría de que es una enfermedad un virus algo que sucedió allí una transmutación en un mono y luego en África alguna persona tuvo una relación sexual con un animal con un mono y se produjo ahí eso es lo que dicen ellos al no haber explicación pues comienzan a teorizar entonces fue así como el ser humano el hombre se contagió de sida pero el origen del sida es desconocido ahorita ya le pusieron VIH pero todavía no tiene cura porque no saben como apareció por cada vacuna que el hombre descubre para sanar una enfermedad incurable dice los científicos que brotan cinco incurables de origen totalmente desconocido que no se sabe hay enfermedades tan raras que se dan una en un millón de personas una en cien millones de personas de origen totalmente desconocido pero el hecho de que sea un misterio su origen no niega la realidad del virus entendieron es lo mismo el hecho de que sea un misterio que de pronto apareció se halló se encontró maldad en ese querubín no significa que la maldad no sea real ahí está la maldad no es más aquí mismo en nuestra ciudad de donde sale que un un hombre tome una pistola mate a su esposa y mate a sus hijos lo se dio un tiro ¿dónde sale eso? ciertamente es un misterio pero es una realidad hasta que se halló en ti maldad dice y esta palabra maldad se tradujo del hebreo aval con b chica y esta palabra significa perversidad significa iniquidad también significa distorsión moral acuérdense que Dios hizo a este querubín protector moralmente perfecto con pensamientos correctos entendidos pero un día lo más que nos deja ver la biblia ahí mismo en ese mismo capítulo y en Isaías 11 es que ese querubín de pronto comenzó a de alguna algo pasó inexplicable no lo puedo explicar porque sigue siendo un misterio pero es una realidad dice que él comenzó a verse a sí mismo como como muy hermoso y en realidad era muy hermoso él comenzó a querer hacerse igual a Dios y dijo yo me sentaré en el trono de Dios junto a las estrellas de Dios o sea aquí estrellas son los ángeles también y seré semejante al altísimo dijo igual entonces deducimos por lo que la biblia nos deja entrever de que fue en ese momento cuando se quiso hacer igual semejante al altísimo que matzá apareció se presentó la maldad la perversidad la iniquidad y comenzó a distorsionarse moralmente y sus pensamientos comenzaron a distorsionarse llegó un momento en que sucedió seré semejante al altísimo ahí ya se distorsionó su pensamiento se torció hasta el día que se halló en ti maldad entonces un aspecto que es el meollo del asunto en la creación de este querubín es que Dios lo creó con voluntad propia él no creó ángeles y les metió una batería les dio cuerda para que hicieran lo que él decía tampoco hizo una computadora a la cual la programaba y hacía y decía lo que Dios quería no Dios les puso igual que a los seres humanos nos puso la capacidad de escoger voluntariamente puso nosotros esa capacidad esa habilidad de razonar y de escoger voluntariamente aquí era escoger a Dios de una manera voluntaria o rechazar a Dios de una manera voluntaria fíjate Dios se arriesgó porque que caso tenía que él hiciera robots que forzara a que lo amaran ahí es donde se ve que Dios es un Dios de amor esa fue una de las bendiciones que Dios le puso al ser humano también la libertad de decidir y aquí viene otra pregunta si Dios sabía que Adán lo iba a desobedecer por qué él lo creó bueno te voy a contestar con otra pregunta que es mejor nada o algo a ver piensen piensen que es mejor nada o algo ahora te lo voy a poner de otra manera que es mejor 50 pesos en la bolsa o nada entonces es mejor algo que nada filosóficamente es mejor algo que existe que nada porque nada es nada y algo existe a ver que es mejor o se lo voy a poner de otra manera algunos les va a gustar otros no les va a gustar que sería de esta ciudad deportivamente hablando sin las chivas de Guadalajara a ver a ver que prefieren nada o algo ahí si cabe peores nada ahí si cupo peores nada si me dicen del atlas pues nada de nada ahí nada de nada cuando menos este algunos algo que sería de la vida moderna sin aviones que sería piensen que sería de la vida moderna sin aviones te imaginas cuando vas a que se yo a los Estados Unidos o vas a Centroamérica a Europa te vas nadando como te vas que sería que sería de la vida moderna sin automóvil imagínate que te vienes a la iglesia cargas a tus hijos y de pilona la suegra y la traes encima que sería de la vida entonces fíjate si nosotros con pensamientos bueno simples que ilustran nos están respondiendo algunas cosas no que están ahí que nos parecen difíciles y si lo son sin embargo Dios dejó escrito y nos dio inteligencia entonces Dios creó Adán con voluntad propia una voluntad capaz de tomar decisiones tampoco hizo un robot no nos hizo con la libertad de decidir amarlo o rechazarlo esa es una bendición esa es una bendición aunque algunos tal vez no lo puedan entender así es una bendición tener la capacidad de decidir en cierta manera escuchen nos hizo en cierta manera nos hizo soberanos soberanitos pues con la capacidad de hacer lo que queramos hacer así nos hizo Dios fíjate fíjate la generosidad de Dios hace toda la creación todo hermosísimo hacia el hombre del polvo de la tierra sopla aliento de vida en él y lo hace un ser viviente y luego le dice mira Adán bueno ustedes saben después le hizo la ayuda idónea su esposa Eva y le dice mira Adán Adán yo quiero que notes la generosidad de Dios de todos los árboles del huerto puedes comer de cuantos de todos pero enseguida le dice menos de este porque le dijo menos de este porque le puso un límite a ver si les yo confío en el Espíritu Santo que les va a mostrar les va a revelar esto es muy importante para ir entendiendo poco a poco la soberanía de Dios entonces fíjate la generosidad de él nos puso en un lugar donde había de todo en abundancia pero luego dijo pero de este no comerás porque el día que tú comas te mueres eso está implicando que Dios creó al hombre y a la mujer con la capacidad de decidir de tomar decisiones ¿cuántos años vivieron ahí en el huerto? no se sabe no hay un registro los que hayan sido eso no tiene importancia pero imagínate ellos comían de todos los árboles del huerto la generosidad de Dios pero viene el enemigo y le dice oye con que Dios te dijo que de este árbol no comas fíjate como Satanás se fijó nada más en uno justamente en uno dice con que Dios te dijo que no comas le digo si no que no comiera porque me muero si me como de ahí no es cierto le dice te engañó Dios porque él sabe que si tú comes vas a ser igual que él sigue siendo la misma treta de Satanás la mismísima ahí está no comas esto no comas del fruto que Dios prohibió no matarás no robarás no adulterarás etcétera ahí está y el diario dice andale hombre tu esposa ni se va a dar cuenta ya está cocinando los frijoles ella que se va a dar cuenta que tú te echas una canita al aire ay tantas mujeres nos tocan de a siete ahí va el otro a ver ¿quién lo obligó? nadie nadie entonces si Adán tenía la capacidad estando en un estado perfecto así como Satanás estando en un estado perfecto tenía la capacidad de decidir allí se originó la maldad se halló de pronto dijo no seré igual que él ¿de dónde salió? es un misterio pero ya andaba ahí dando vueltas Satanás odiando todo lo que Dios hace y le dijo al hombre de todos estos árboles puedes comer menos de este capacidad de decidir en Génesis 6 versículo 5 dice que Génesis 6 5 dice vio Dios vio Dios que la maldad de los hombres era mucha ¿qué vio Dios? que la maldad de los hombres era mucha y aquí maldad es otra palabra que es muy sinónima de la que tradujo cuando se refirió a Satanás pero aquí es otra palabra es la palabra Raj con H y significa depravación moral ¿qué vio Dios en los hombres? que era mucha depravación moral depravación moral es decir sus pensamientos ya estaban torcidos ellos decidían por su propia voluntad hacer cosas malas y todo vio Dios que todo designio o sea toda intención toda intención todo deseo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo de continuo de continuo de continuo ¿qué? solamente el mal solamente la perversión solamente la depravación el hacer mal el vivir mal el pensar mal el obrar mal se depravó totalmente el hombre pregunta ¿Dios lo depravó? no ellos quisieron hacerlo es lo mismo hoy versículo 6 fíjate un versículo muy interesante que muchos cuando lo leen se confunden si no saben pero yo se lo voy a explicar ahora dice y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra se arrepintió el problema de esta palabra es que es la misma que se usa para cuando cuando se refiere a nosotros que nos arrepentimos cuando hacemos algo mal ese es el problema no hay otra no hay otra palabra y los traductores pusieron esta pero hay otras versiones que traducen mejor y trae un poco de conflicto esta palabra se arrepintió porque a ver a ver se arrepintió Dios dijo ay me fallo si fuera arrepentimiento como el de nosotros entonces sería lo siguiente uy me equivoqué fallé y si así fuera entonces ya no es Dios agarra su Biblia tírenla y vámonos mejor al partido de fútbol que significa se arrepintió viene del griego del hebreo que significa escuche bien ponga mucha atención significa suspirar lamentándose así como pero lleva una connotación de dolor en el corazón suspirar lamentándose con un dolor en el corazón dice y le dolió dice en su corazón y esta palabra le dolió viene del hebreo atzab que significa entristecerse entonces escuche esto significa el texto cuando vio Dios que la maldad de los hombres era mucha y todo la intención y el designio de sus pensamientos de su corazón era de continuo en el mal Dios suspiró entristecido en su corazón escúcheme bien de que los hombres hayan escogido la maldad le voy a poner un ejemplo ahí está usted en una iglesia porque fue a una boda entonces el ministro le dice al varón te comprometes delante de Dios a serle fiel a esta mujer y el hombre dice si me comprometo y luego se dirige a la mujer a la novia y le dice te comprometes delante de Dios a serle fiel a este varón y le dice si me comprometo a guardarme solamente para él a conservarme solamente para él en las buenas y en las malas y ahí se comprometen los dos se casan se van de luna de miel empiezan a vivir su vida normal pasa un año y pues ahí la llevan pasan dos años y bueno pues ahí siguen una luna de miel pasan tres años y algo comienza a suceder pueden pasar un montón de cosas pero de pronto en el corazón de él empieza a mirarle y dice ay ya está poniendo gorda este y luego ve a otras y dicen oh si estuviera así como aquella muchachita entonces él comienza a poner sus ojos en otras mujeres un día este hombre se le presenta la oportunidad de engañar a su esposa y decide por su propia voluntad engañar a su mujer cuando se da cuenta la esposa que lo traicionó ella se lamenta se entristece están entendiendo de que su marido haya escogido engañarla y le duele en su corazón ese es el sentido que tiene el sentido más más estricto del versículo aquí que Dios suspiró lamentándose entristecido en su corazón de que tú y de que yo de que los hombres hayamos escogido la maldad entonces yo les déjenme ponerle otro ejemplo ¿cuántos tienen hijos? ¿cuántos quieren lo mejor para sus hijos? fíjate yo te voy a hacer las analogías porque dicen no pues así como Dios yo así como yo quiero el bien para mis hijos pues también Dios quiere el bien para sus hijos ¿cierto? ahora tú los empiezas a criar los empiezas a educar y los empiezas a decir van creciendo los enseñas a vestirse a alimentarse a comportarse etcétera pero van creciendo y tú ya sabes los peligros a los cuales ellos se pueden enfrentar a los 6 años un niño cuando entra a la primaria ya tiene el peligro y el riesgo de que le ofrezcan droga ¿si o no? entonces tú no deseas por ningún motivo que tu hijo se meta en las drogas es lo último que tú desearías no, no ni pensarlo siquiera entonces tú instruyes a tu hijo y le dices hijo mira esto la droga es esto te destruye nunca vayas a agarrar hijo si te ofrecen diles que no y ve con el maestro y dile que no porque mira hijo hay tantos niños y comienzas a enseñarle fotos y le dicen mira en el internet mira ahora estamos en el tiempo del internet en tiempos modernos mira hijo ve ve como quedan y le enseñas a un niño así todo con los ojos rojos que tiene mamá se droga hijo nunca vayas a hacer eso hijo entonces el anhelo profundo del corazón del padre y de la madre es que sus hijos nunca caigan en una situación así pero pasan cuatro años cinco llega a los catorce y un día le ofrecen un día le ofrecen con engaños puede ser así como satanás no te pasa nada hombre mira se siente re bonito empiezas a volar empiezas a sentirte muy a todo dar no pero mi mamá no los papás esos no agarran la onda ellos no saben ellos son antiguos entonces el muchacho engañado pero finalmente decide tomar la droga como te vas a poner como se pone un padre eh se entristece suspira llora porque porque nunca anela ni desea que su hijo caiga en eso pero viene aquí una pregunta preferirías no haberlo tenido algunos dicen si hubiera preferido no haberlo tenido si hubiera sabido que el mira nomas es un drogadicto el asunto es que ya está allí tu hijo entonces no vamos a hacer objetivos si tu hubieras sabido que el iba a ser drogadicto de todas maneras tu lo hubieras tenido alguien dijo que no nada más que dar la casualidad la persona que contesto que no que tu no eres Dios y no sabe ahora aquí la pregunta es si Dios sabía porque se nos olvida que nuestros hijos tienen libre voluntad te fijas como nosotros al procrear nuestros hijos no tenemos digamos nosotros no los formamos en el vientre de la madre es Dios el que los forma y el que les pone todo como la voluntad para decidir entonces tu y yo en eso no tenemos absolutamente nada que ver que sería de este mundo el mundo de la música sin Beethoven que ustedes los que saben la historia de él lo quisieron abortar a él que hubiera sido la música sin Beethoven entonces no estaríamos especulando nada más pero que es mejor ser o no ser si no eres pues no tuviste oportunidad pues no eres nada pero ser cuando menos te da la oportunidad de escoger vivir para Dios tienes una oportunidad del 50% y el 50% pero si ni siquiera eres nada a ver tu preferiste yo sé que algunos van a decir que si tu hubieras preferido no haber nacido algunos por como les va en el mundo en la vida les va en feria y dices si yo no hubiera querido pero ya estás aquí yo y luego todavía no hombre con una sabiduría impactante vas con la con tu mamá y le dices yo no te pedí nacer porque me trajiste al mundo hay que ser tan tontos a ver de donde nace esa necesidad de tener hijos Dios la puso allí que tremendo le dolió en su corazón se entristeció entonces Dios no es el autor del pecado estamos mucho menos de la maldad no en Isaías 53 versículo 9 dice que Jesús nunca hizo maldad que paso con Jesús nunca hizo maldad a quien hizo daño a nadie todo lo que hizo cuando vino a este mundo fue hacerle bien a la gente les dio de comer gratis a uno lo volvió de la muerte a Lázaro se acuerdan a otros lo sanó de una manera extraordinaria otros presenciaron milagros maravillosos lo único dice el libro de los hechos que el anduvo haciendo bienes al pueblo por todos lados pero que le hicieron escuchen que le hicieron dígalo lo mataron que hubieras preferido que no hubiera venido Jesús Jesús a ver levanta su mano despistado bueno ya dije despistado pero me adelanté no 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 por ahí no iba la cosa la cosa era levanta la mano el que el que el que hubiera pensado piense que hubiera sido mejor que se hubiera quedado ahí en el cielo porque si alguien pensara de esa manera en tus pecados estarías entonces que es mejor que haya venido o que no haya venido que haya venido es como blas pascal era que era un cristiano del allá del siglo dieciséis pero era brillantísimo aparte ser filósofo era ingeniero inventor era un Dios le dio una mente pero super brillante bueno este blas pascal una vez estaba discutiendo en una universidad con un filósofo bien bien picudo y el y el filósofo le decía que Dios no existía y que te morías y hasta allí se acababa todo entonces blas pascal cuando le tocó disertar dijo mira filosóficamente hablando le dijo a este filósofo mi filosofía o como la tú la quieres llamar es mejor que la tuya le dijo y el otro porque dices que tu filosofía es mejor que la mía porque tú dices que muriendo ya se acabó todo y yo digo que si te mueres sin Dios te vas al infierno y si te mueres con Cristo en tu corazón te vas al cielo mi filosofía es mejor porque dice ok supongamos que nos morimos y no hay nada después de la muerte pues no hubo nada pero supongamos que si existe el infierno y si existe el cielo entonces mi filosofía es mejor que la tuya ¿entendieron? algunos se quedaron en blanco pero también no, no, no tiene que eso no es palabra de Dios es pura puros pensamientos inteligentes ¿no? hasta allí entonces dice entonces Dios le dolió en su corazón entonces concluimos pues Dios no es el autor del pecado ni de la maldad ¿no? Jesús nunca hizo maldad dicen estoy en Isaías 53.9 ni se halló ni hubo engaño en su boca fíjate ni hubo engaño en su boca nunca engañó a nadie ¿qué hizo Satanás? engañó al hombre Jesús le dijo a Satanás padre de mentira así le dijo entonces si Jesús nunca hizo engaño en su boca es imposible que nos engañe o que nos haya engañado cuando nos prometió todas estas cosas vida eterna perdón de pecados una ciudad celestial nos prometió estar con Él por toda la eternidad Deuteronomio 32 versículo 4 imposible que Dios mienta Dios es veraz si Él prometió estar contigo ¿qué va a ser? está contigo pero a veces como que la tempestad se levanta y como que no está no estará si está lo que pasa es que nosotros todos lo reducimos a sentir desgraciadamente el evangelio de hoy es un evangelio de sentir ¿qué sientes? ¿qué sientes? ¿qué viste? sientes sentir y ver y tocar como Tomás pues es hasta que no toque yo con mis manos hasta entonces creeré y Jesús fíjate fíjate escucha bien se le aparece y le dice y le dice Tomás ven toca aquí tocó y lo vio lo sintió entonces le dice ay Señor y Rey mío Dios mío le dice se puso y lo adora y Jesús le dijo creíste porque porque me viste porque me viste y me tocaste y que dijo después Jesús pero más bien aventurados son los que creen sin ver o sea que que el evangelio la fe de Jesús es mucho más allá que la sensorial desgraciadamente el evangelio que se predica hoy es de de sentimientos de sensaciones sentí re bonito y me reí me caí me tumbó y que sentieron no no sentí nada Dios no está aquí no no quien dijo eso porque el justo por la fe vivirá dice la Biblia Deuteronomio 32 versículo 4 versículo 5 4 y 5 dice que Él es la roca cuya obra es perfecta es de aquí como dice que Dios es la roca y habla de un fundamento sólido la vida con Dios en la verdadera fe del evangelio es una vida sólida ahora dice Él es la roca pero luego añade algo interesante cuya obra es perfecta obra es perfecta y aquí habla de la creación sin defecto porque todo lo que hizo dice y fue bueno en gran manera 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 porque todo lo que hace Dios es perfecto que más dice el versículo 4 porque todos sus caminos todos sus caminos son rectitud todos no hay caminos torcidos con Dios Dios de verdad así es Dios el soberano es un Dios de verdad nunca te va a echar mentira mentiras Dios de verdad y sin ninguna que iniquidad en Él sin ninguna maldad una sola no hay en Dios en Él no se originó la distorsión moral fue en luz de Él y en el hombre mismo por el engaño de Aquel por eso una y otra vez la Biblia nos previene contra el engaño de las falsas doctrinas que nos puedan despojar de los premios que Dios tiene para nosotros y de las bendiciones no de la vida eterna porque esa Dios te la da y nadie te la puede quitar si Dios es con nosotros quien contra nosotros que más separará el amor de Cristo tribulación angustia nada nos separará del amor de Dios pero si nos puede robar bendiciones espirituales por engaño ¿por qué? porque al ejercer nosotros nuestra voluntad porque deseamos y queremos obedecerle o rechazar su palabra eso sigue vigente totalmente Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo dice habla de de justicia moral o sea que que Dios no va él es equitativo si fíjense dice que Dios es tan bueno que hace salir el sol sobre justos e injustos que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos imagínate que Dios le cierra el tanque de oxígeno fíjate el oxígeno pues un elemento tan tan imprescindible para la vida humana a ver todos respiren exhalen inhalen exhalen inhalen imagínate que Dios te llega con una factura y te dice son cinco mil pesos fíjate un elemento tan vital tan vital sin distinción buenos y malos Dios lo da ¿por qué? porque si él quiso pero ahí es donde se ve la bondad de Dios así es nuestro Dios que más él es justo y recto o sea derecho no hay torceduras con él no versículo cinco la corrupción no es suya ahí está claro de sus hijos es la mancha aquí mancha se tradujo en una palabra hebrea que significa el mal de sus hijos es el mal de sus hijos es lo torcido significa también significa lo perverso y lo falso la corrupción no es suya de sus hijos es la mancha lo torcido lo perverso lo falso generación torcida y perversa ahora ¿Dios la hizo así? no eso decidimos hacer cada uno que les esté siete versículo veintinueve dice así he aquí dice solamente esto he hallado decía el predicador que Dios hizo al hombre recto y aquí recto viene del hebreo yashar que significa íntegro moralmente ¿qué significa? que lo hizo así como hizo Luzbel íntegro moralmente también significa razonable es decir que le dio una razón una inteligencia pero también como le puso una voluntad al darle le puso la voluntad pero le dio la inteligencia la razón para que él supiera elegir moralmente entre el bien y el mal que siguen haciendo los seres humanos ¿eh? escogiendo ¿qué? el mal entonces en Dios no está el mal él los hizo perfectos dice aquí aquí solamente ha hallado que Dios hizo al hombre recto con una razón con inteligencia voluntad para elegir el bien y el mal pero ellos dice en el versículo 29 sigo allí pero ellos los hombres ¿qué hicieron? buscaron y aquí buscaron significa decidieron por sí mismos buscar ¿qué? muchas perversiones y el hombre sigue igual buscando muchas perversiones por eso por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo de tal manera era su creación oiga y le había dolido y le sigue doliendo en su corazón y se entristece no se arrepintió de habernos hecho porque como él es un Dios creador ¿entiende? y todo lo que hace es bueno pero nosotros decidimos el mal los seres humanos decidimos el mal entonces esto nos lleva a entender lo siguiente que la situación que vive el mundo es porque el hombre ¿qué hizo? decidió ¿qué decidió? rechazar a Dios y como consecuencia el mundo en el que vivimos es un caos pregunta ¿Dios es el responsable? ¿Dios es el culpable? respuesta no déjame ilustrártelo tú compras un auto para conducir ese auto necesitas una licencia de conducir licencia significa que el estado te va a dar el permiso para usar un automóvil conducirlo ir a tu trabajo a la escuela que se yo pero previamente tú vas al departamento de tránsito vas con el gobierno y le dices yo vengo a solicitar un permiso una licencia de manejo entonces bueno en teoría en teoría te hacen una prueba de manejo no vamos a pensar que le das un billete al de allí no vamos a pensar ellos te hacen una prueba de manejo y te dicen ¿a cuántos se las hicieron? a la mayoría ¿cuántos dieron? no mejor hay que quedar a mí me la hicieron a ver entonces estacionate aquí en reversa entonces ya me estacioné a ver ahora otra vez salte ahora dale por aquí y yo hice una prueba de manejo y venía un instructor o una persona junto a mí entonces me dijo si está bien no hay ningún problema y me dieron la licencia para conducir y te dieron la licencia para conducir te dieron el permiso el estado te dio el permiso para conducir tu automóvil ahora el hecho de que el estado te haya dado el permiso también el estado puso unos límites y unas reglas y te hicieron también un examen que decía te hacían preguntas como si tú ves una una placa con un disco cruzado con una flecha a la izquierda ¿qué significa? pues que no me debo de dar la vuelta que está prohibido si tú ves una banqueta que está con una línea amarilla ¿qué significa? que no te puedes estacionar si tú ves una un disco por la de Lázaro Cárdenas que dice velocidad máxima 60 kilómetros por hora o X 80 kilómetros por hora ¿qué significa? que tú tienes que ir a 80 lo máximo kilómetros por hora ahora el estado mismo te puso límites ¿cierto? pero te dio un permiso ahora ese permiso tú lo vas a usar como te dé tu soberana gana ¿sí o no? sí nada más asómense aquí en la de Colón no es difícil hoy venía yo por López Mateos a 60 eso marca a 60 aunque quiero ir más más fuerte y me rebasó uno fácil iba a 120 por López Mateos tú dices ok entonces bueno entonces tú les dices bájale porque luego te vienen echando las luces ¿no? así como es mía la calle este a un lado entonces si tú le dices algo pues tranquilo algo pues así te va ¿no? bueno entonces ahí va ahí vas tú conduciendo tú ya tienes el permiso entonces un día tú dices este pues llevo prisa y yo hago lo que me da mi gana y te pasas un alto ¡fum! y no te pasas otro y ya vas a 120 por hora y de pronto se atraviesa una niña de 10 años que te ve que vienes a uno cuadro pero como vienes a 120 por hora es inusual y no hay un cálculo como la gente no está acostumbrada que en la ciudad vean un carro que viene a 120 por hora no calcula bien y se atraviesa la niña y la atropellas la haces pedazos lo primero que dicen es ¿y por qué si Dios es amor? ¿y si Dios existe? ¿por qué permite? y luego luego le echan la culpa a Dios ¿por qué somos así? ¿tuvo Dios la culpa? no, por supuesto que no es lo mismo Él nos dio una licencia para vivir la vida y la vida es hermosísima pero en los lineamientos de Él en el matrimonio una sola esposa nada de que quien sabe que tanto puso límites le puso límites a todo pero como también puso voluntad entonces yo hago lo que me da mi gana ¿cierto o no? ahora como Él me dio una razón me dio inteligencia entonces ¿qué hago? ¿sería razonable e inteligente obedecer las leyes de tránsito? ahora ¿qué le hacen a una persona que va a 120 por hora y aparte va borracho? lo agarran lo meten a la cárcel y le meten cargos ahí ahora bueno vamos a suponer que así es saben que eso no existe la corrupción del hombre es tal que bueno pues vamos a suponer lo meten a la cárcel con los dos agravantes mínimos ¿verdad? exceso de velocidad y manejaba alcoholizado entonces Él está en la cárcel y de pronto dice ¿por qué son injustos? y le echa la culpa al Estado no que metan a la cárcel a los directores del Departamento de Tránsito porque ellos me dieron a mí el permiso para conducir ¿cuándo han visto eso? pero si hemos visto continuo de que hacemos lo que nos da nuestra soberana gana rebasamos los límites este mundo es un caos y le echamos la culpa a Dios que nos creó que nos puso una voluntad pero nos puso límites nos dio licencia nos dio vida pero nosotros hacemos lo que queremos ¿por qué somos así? por insensatos esa es la respuesta Dios no es el culpable hermanos la típica pregunta si Dios existe ¿por qué permite desastres y tragedias? los huracanes hermanos escuchen bien cuando Dios hizo al hombre ¿dónde lo puso? en las playas de Acapulco vamos a pensar un poquito en Cancún porque allí pues es paradisiaco ¿saben que Dios puso al hombre lejos del mar? pero nosotros somos tan inteligentes que vamos y construimos casas en la costa ¿saben que Dios diseño los huracanes ¿para qué creen? es el sistema de riego de su jardín porque los huracanes cuando tocan tierra normalmente se deshacen ahí ¿si o no? pero nosotros vamos y nos metemos ahí enfrente fíjate Cancún los hoteles así enfrente en mar abierto y los hotelazos ahí no hombre si somos bien inteligentes pero no hombre que bárbaros no que inteligentes somos fíjate nomás construimos enfrente del mar abierto y luego viene un huracán que es natural ¿qué como es? díganlo natural porque los huracanes ustedes deben saber esto pero es un montón de nubosidad y llueve en toda la tierra ¿si o no? pero como son masas de de viento y todo bastante fuerza pues donde pegan destruyen entonces Dios nos dio inteligencia y miren que bien la usamos y luego hay una de desastres impresionantes ¿por qué Dios? y le echamos la culpa a Dios ¿cuántos saben? o ¿cuántos recuerdan? bueno de los que son de los años como 50 para acá los demás chavos pues ahí se aguantan pero no sé cuántos se acuerdan o saben que en la calzada independencia ahí era un río que está entubado ¿si saben eso? ¿no? escúchame bien desde siempre siempre fue el cauce de un río siempre ¿si o no? ¿no? los causes de los ríos siempre han existido y luego hasta hay un dicho que dice no pues este el agua pues agarra su cauce ah pero nosotros somos inteligentes y luego la maldad del hombre engañando te vendo este terreno y luego van al gobierno y luego dicen no pero pues es que ahí es un río no tú échale el permiso ahí te va una lana la maldad del hombre y construyen en los causes de los ríos o a las orillas de los ríos los ríos siempre se han desbordado desde épocas inmemoriales ¿y qué hacemos los inteligentes y sabiéndos hombres con cinco doctorados en la universidad de Harvard? ¿ah? ¿qué hacemos? construimos en los causes de los ríos y luego pues el señor prende quiere regar su jardín y pues él prende abre la llave y pues este el agua desciende y pues lo natural y luego le echamos la culpa a Dios se quedan muy callados los terremotos bueno los terremotos dicen mira ¿sabemos que todo lo que es California y parte de la Baja California de México que llega hasta toda la Baja y hasta por acá la falla de San Andrés ¿sabemos? no sabemos ah pero somos bien inteligentes fíjate y dicen los científicos esperamos un terremoto de grandes dimensiones que puede devastar devastar toda la California en los Estados Unidos los ángeles prácticamente desaparecería y siguen levantando edificios a pesar de que sabemos y luego viene el terremoto y aplasta a tu abuelita que se fue cuando era joven a los Estados Unidos uy le echas la culpa a Dios miren escúchenme bien hermanos casi casi pocas veces meditamos en cosas como estas ¿no es cierto? y de todo le echamos la culpa a Dios cuando el nos dio inteligencia nos dio una razón y nos dio una voluntad dijo a ver que onda que vamos a escoger que vamos a hacer fíjate estaba leyendo en el periódico que Finlandia y Oslo en Noruega son las ciudades donde se vive mejor en paz tranquilo bueno yo no conozco ninguna de las dos de estos dos países pero pues los puedes conocer por internet ¿no? tú dices bueno entre otras cosas así que casualidad resulta que son cristianos esos países resulta que que tienen a Cristo como su salvador y resulta que tienen la palabra y bueno los mejores países para vivir en este mundo tranquilos bueno tú ves las ciudades trazadas todo y todo en orden porque hay así y acá no a ver háganme todos oye a ver si diario le entras a la carne de puerco no hay gente que diario le entra al puerco y no quiero que pienses que estoy cayendo en legalismo ayer me comí una tostada de cueritos pero tenía como 6 meses que no me comía una de esas pero hay quien día o sea diario si no come de alguna manera el puerco es lo peor que puedes hacer la coca cola ¿sabes que cada coca cola tiene 10 cucharadas de azúcar? no hombre algunos en la mañana con un pan no hombre con un cerebro de este tamaño mira es una ignorancia total y luego al rato diabetes todos enfermos y si Dios puede en su misericordia sanarnos pero hermanos también Dios nos dio inteligencia digo y luego y luego le echamos la culpa a Dios ¿cuántos quieren un pozole? ¿han oído del calentamiento global de la tierra? es porque le falló a Dios y se le está descomponiendo la lavadora se le descompuso el carro va a tener que poner la máquina nueva el calentamiento global para los que no se distraen y no prefieran ver Juan Querendón a estudiar otras cosas más importantes interesantes que realmente valgan la pena el calentamiento global ¿sabes quién es el culpable de que los polos de la tierra se estén derritiendo? nosotros porque somos re buenos para inventar y con tantos aerosoles y con tanta polución de los autos y con todo lo que hemos inventado mira nos acabamos inventando pero nunca nos pusimos a inventar la contra de aquello y ahorita me parece como que es demasiado tarde y ya yo lo vi con mis propios ojos en el polo sur una montaña impresionante de hielo ya con con cascaditas y dice el guía de turistas dice miren esto no se veía hace 20 años pero eso que ustedes están viendo aquí en 20 años ya no va a existir escuchen bien ya es una realidad ya los gobiernos están preocupadísimos están emitiendo miles de millones de dólares para hacer algo pienso que es demasiado tarde la soberbia del hombre el engreimiento el orgullo de nos mira que es y le dimos en la torre a la casa que Dios nos dio saben cuánto va a subir de nivel el mar más de 5 metros miren su vallarte y su casita de la playa adiós es una realidad ya en Cancún ya se está viendo cuántos saben esto uy que poquitos algunos traen el agua hasta acá y entonces están ahogando y todo ni cuenta se dan mira mira lo que traigo aquí dónde lo puse no esto está impresionante este es un correo que me llegó fíjate dice un senador en Estados Unidos presentó una demanda contra Dios cuántos ya lo leyeron en internet hay dos tres que les bueno ya no digo nada un senador demócrata de Estados Unidos ha presentado una demanda contra Dios es en serio no es en serio ante un tribunal del estado de Nebraska en el centro del país en la que le acusa o sea a Dios de provocar pavorosas inundaciones terroríficos tornados y pestilentes plagas en diferentes partes del mundo que generan sufrimientos humanos se trata del senador Ernie Chambers va a perder sus chambas la denuncia dice fue presentada el 14 de septiembre o sea hace una semana ante un tribunal del condado de Douglas y en ella el senador por el estado de Nebraska argumenta que Dios ha causado muertes destrucción y terror en muchas partes del mundo y que aterroriza a millones de habitantes en la tierra el demandado o sea Dios ha causado directamente o a través de terceras personas pavorosas inundaciones atroces terremotos horrendos huracanes terroríficos tornados pestilentes plagas feroces hambrunas devastadores sequías y guerras genocidias entre otros según el texto de la demanda al que ha tenido acceso Europa Press o la prensa de Europa el senador asegura que en numerosas ocasiones retomo el senador asegura que en numerosas ocasiones ha intentado ponerse en contacto con el demandado del que dice que es conocido por todo tipo de nombres alias y títulos pero que hasta ahora sus esfuerzos no han tenido resultado sal de ahí le grita sal de donde estés donde quiera que estés le grita Chambers por último dice el senador demócrata critica el hecho de que Dios nunca haya mostrado compasión o remordimiento por los citados crímenes que está cometiendo y pide al juez encargado del caso Marlon Polk que celebre una audiencia oral lo antes posible y que prohíba al demandado continuar con estas acciones destructoras este 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 es el colmo de la idiotez con perdón de usted pues es que no pero escúcheme hay otra demanda de uno también en los Estados Unidos de uno que demandó a Dios porque dice que él creyó lo que la Biblia dice y no se le cumplió y que lo engañó lo defraudó que él dio y no se lo regresó mil veces como le prometieron los predicadores y que finalmente Dios lo engañó dijo entonces fue puso una demanda en la corte y el el ministerio recibió la demanda hicieron la investigación y saben cual fue el veredicto Dios es culpable nada más que el juez dijo bueno Dios es culpable pero donde lo agarramos increíble conclusión somos y vivimos el resultado de nuestras soberanas decisiones si o no Dios castiga el pecado y en su sabiduría él decidió que a pesar del dolor y la tragedia él nos corrija nos amoneste para que nos volvamos a él y en medio del caos que nosotros mismos hemos provocado por nuestras decisiones que hemos rechazado a Dios sin embargo escuchen y termino en su soberanía Dios decidió enviar a su hijo único para que él para que él llevara en su cuerpo el castigo que merecía nuestros errores nuestros pecados pregunta ¿por qué tuvo que ser a través de la muerte de Jesús? respuesta porque así lo quiso Dios por amor y termino ilustrándole esto con una historia que cuando yo la ley me impactó uno de los jefes de las tribus que poblaron lo que hoy es la exunión soviética o Rusia la ex Rusia porque ahorita ya está dividido en varios países el jefe de una tribu de las que poblaron esas partes frías era un hombre era un un rey de esa tribu que gobernaba y era muy conocido por las demás tribus como un hombre muy recto verdadero todos los que habitaban bajo su gobierno eran habitantes y era gente que se sentía muy feliz y privilegiada de tener un gobernante como el que tenían el jefe de la tribu entonces ahí todo era prosperidad avanzaban bastante entonces un día se empezaron a presentar robos en la comunidad y le llevaron la queja al jefe de la tribu dijeron alguien está robando se está desapareciendo cosas de valor y el dijo el ladrón que esté haciendo eso cuando lo agarren denle 10 azotes pero con todo le dijo al verdugo y pasó el tiempo y no agarraban al ladrón y se siguieron perdiendo las cosas de valor van con el jefe de la tribu de nuevo y le dicen se siguen robando las cosas de valor y el dijo aumenten la pena a 40 azotes y quiero que me lo agarren ya al ladrón 40 azotes 40 azotes significaba la muerte nadie podía aguantar 40 azotes empiezan a investigar y dan con el ladrón pero resulta que el ladrón era la mamá del jefe de la tribu y cuando supieron van y le dicen esperando que el dijera no bueno es mi mamá y pues este no le haga nada pero a la vez esta gente estaba acostumbrada a que este hombre era un hombre justo imparcial y le dijeron que vas a hacer y el dijo a llevar a cabo la pena uno le dijo pero es tu madre dice si pero hay justicia y si ella violó las leyes de nuestro ativo ella debe morir y claro los que no entendían esto decían no como es posible si es su madre pero había violado las leyes entonces la llevan allí en una placita que tenían la amarran un poste a la señora y el verdugo con el ativo en la mano se acerca esperando la orden del jefe de la tribu y estaba a un paso de ella y le dijo ahora ejecuta la sentencia y el verdugo lo miraba y dice que ejecutes la sentencia y cuando tira el primer latigazo el jefe de la tribu se abalanza sobre su madre y el latigazo cae en su espalda sigue le dice continúa 40 se murió eso es exactamente lo que hizo cristo por nosotros pero merece castigo el pecado pero así dios lo diseño si cristo no hubiera muerto por nosotros donde estuviéramos ahorita merecíamos el pecado pero en su soberanía así lo quiso hacer y yo le doy gracias a dios por eso cuantos le dan gracias pónganse de pie señor te damos gracias te damos gracias porque tú nos enseñas queremos conocerte más sabemos que tú tienes todo en control a pesar de que nosotros decidimos por lo malo aún así señor nada escapa de tu control y si permites porque permites es la pregunta de muchos que a veces ignoramos respuestas queremos saber pero hoy nos has respondido señor algunas de las preguntas más difíciles para los seres humanos tú no eres culpable nosotros somos los culpables nosotros somos los violadores de la ley de los principios no tú señor merecíamos castigo sin embargo nos abrazaste nos abrazaste en la cruz y el castigo de nuestros pecados fue sobre él y por su llaga fuimos todos curados por su herida porque así lo quiso el señor porque la justicia de dios demandaba castigo por eso dice que cristo fue hecho justicia fuimos hechos justicia de dios en cristo por eso es que ahora que ya entendemos esto que sabemos porque murió por nosotros ahora voluntariamente también decidimos servirlo amén decidimos consagrarnos a él obedecerlo a él si no lo obedecemos aún nuestra desobediencia a dios traerá disciplina y de eso vamos a hablar después la soberanía de dios en el sufrimiento porque a veces sufre el justo y el injusto a veces sufre el justo cristiano el cristiano cuando su vida va bien como la dejó y ahí hay otras preguntas que responder levanta tus manos a dios y dile señor revelate a mí en una dimensión nueva quiero conocerte más saber quién eres señor conocerte más saber de tu soberanía señor y si estoy en este mundo gracias señor y mucha más porque ahora tenemos a cristo en nuestro corazón en quien te damos las gracias en ese nombre que sobre todo nombre amén 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 Gracias.